Oh my God, Miranda, this shit is crazy Dime si es suficiente mi tiempo ¿Por qué estás pasando rápido? Quítate la macara que quiero ver tu rostro real A mí no me acuerdo, un trágico destino, mi chura se fue Por otro camino, cuando yo te miro, no me ves Cuando yo lloro, tú ríes No sé de mí, no, no sé por qué estás aquí, bro Cuando me duele la cosa, no sé por qué, no quiero escucharme más ¿Por qué dañan la luna que yo mismo te di? Ahora tengo el tiempo en contra, no sé salir, no sé salir Regreso al pasado y todo se vuelve a repetir Las estrellas no son donde, a veces ya lo vieron venir Tu corazón negro, oscuro, cualgrimorio, solo me ha demostrado tu oscuridad Pero tengo un drama que soy un demoniador y no puedo creer de tu falsedad Tu culpa es mi debilidad, siempre la sabe aprovechar Siempre salen ilusiones No tienes oscuridad, tú no tienes emociones Lo que sentí por ti, pa' ti fue este mismo Que me ama, que me odia, para ti siempre es lo mismo Tú tienes oscuridad, mami, tú eres el abismo Me he dejado que abrancó, mi corazón está vacío Yo solo busco la manera de manipularme, con su maldad siempre atraerme Si un villano no puedo cambiarme, en tus encantos no puedo caerme Sería mala, sé que va a joderme, en su sexo oscuro quiere capturarme De sus piernas desearía matarme, en su presencia no puedo atenderme Sería mala, pero yo la curo, mi palabra es santa, eso es un salvo Soy el villano de tu mundo oscuro, penetrando siempre a través de tus murros No quisiera que me lance un conjuro, el hechizo de amor es un maleficio Ella sabe que entre los dos y el duro, es una locura, se nubló mi juicio Solo soy otro más el alma que ella quiere comer Pero no me vas a correr, no, otro Marcelino Ya es suficiente vampira y sé, cuando me quieren ver caer Sé como hogar del infierno, no importa si pierdo porque siempre me encuentro en él Los destinos se juntaron solo para amar Las sombras y tan fríos como Canadá Ayer peleamos y hoy no hicimos la y no pasa na' Por favor si te vas a ir ya deja de jugar Deja mi mente en paz Enseñado sin tiempo para aprender a amar Pero Marcelino yito, vivo en espiral La historia es solo un bucle que debe acabar La historia es solo un bucle que debe acabar